¿Cuántos pasos sin pensar hacia dónde avanzar? No embarrizar lo que ayer sentí al despertar Busqué en mi razón reflejos de tiempos perdidos Por una pseudo claridad me quise convencer y estar mejor Pero nada es lo que va crece cuando uno está feliz El ciego de risas no soy yo 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 No soy yo